y sí pero allá no que no dejan entrar, ay ya si la vas a llevar al chapu para no fregués ay besi mire barbie, mire esta chica nos va a ruinar a todos barbie pero esta bicha no va a hacerle quiebre barbie por ti le pongo a revisar todo, a todos ya lo van a ver ay no que ridículo, o sea nosotros no me de ridículo como barbie quien pero eso pero falta que el camarón se va a poder despejar así como es en todo el mar venga vamos 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 abran espacios abranse abranse unámonos yo aguanto 5 es que es la otra es la otra ok que fuerte es la barbie es la barbie bien fuerte baile barbie baile bailenos bailenos jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje es el burbito, es el burbito, así que parece Ken, ¿verdad? Ken, me cayó la llave Barbie Barbie hasta como ya hace, mal día con estilo así que ya se va a caer y la pulsa más que vos ves así como que vas a comprar con los mitos y te caen la llave solo en la fila permiso no, de aquí ya me quiero ya lo sacaron ya se queda para ir No se ha cansado, a las bichas que están ahí andando a hablarle, a ellas te están viendo, a ellas, a ellas, a ellas, a ellas, a ellas, a ellas. ¡Gracias! ¡Qué barbaridad! ¡Gracias! ¡Barbie! ¡Amiga! ¡Ahí viene otra Barbie! ¡Otra Barbie! ¡En serio! ¡Barbie! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡La llave! ¡Mira! 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 ¡Pero no! ¿Qué pasó? ¡Aquí te traigo tu Ken! ¡Para mí! ¡Llevantame! ¡Llevantame con ese truco de la llave! ¡Hacen el truco de la llave! ¡Ahorita! ¡Tienen miedo! ¡Qué tonto pues! ¡Qué marica! ¡Pueden lo declarar! ¡Se lo van a cuajar de un solo al día! ¡Jajaja! ¡Nueve diez! ¿Quién? ¿El Matapación se le está saliendo? ¡Sí! ¡Un hilito se hubiera puesto! Es que no es normal nada. ¿Qué está haciendo? ¿A quién la puedes hacer gordo? Digo gorda. ¡Gorda! 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 ¡Es que es de cariño gorda! ¡No! ¡Otra gorda no! ¡A alguien que le haga la llave! ¡Había un peloncito que había por ahí! ¡Oh, la Barbie real! ¡Oh, la Barbie! ¡Ah, pero la Barbie real es muy diferente! ¡El que en el inicio! ¡Bienvenida a ver a mi película! ¡Bienvenida! ¡Pasen adelante! ¡Le mamá! ¡Pasen a ver mi película! ¡Ella! ¡Pasen a ver mi película! ¡¿Qué?! ¡No, yo pensé que había palomitas rosadas! ¡Ah! ¡Sapo! ¡Estoy viendo! ¡Sapo! ¡Y la palomita rosada que dijiste! ¡Pero no! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Pero allá está el otro! ¡Pink! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Pink! 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 ¡Solo va con una rosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Solo la puesta! ¡Ah!... ¡Por qué las palomitas ahí salieron rosadas! ¡Ya va a verla! Pues eso es lo marcado Y megarrodon. ¡Puer to Siiii! ¡Z бог! Las tortugas ninja megalodon las 21 15 y empezaba las 9 y 10 vamos rápido 5 minutos metetelo así adentro de la chaqueta 8 hamburguesas si no voy a quedar verde hola barbie hola barbie barbie la llave guapo como que él no mucha simpatia ay si calma su lomo 200 de la chaqueta 27 veintisiete 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 la fila I y la H vamos a ser el segundo acento ok gracias miren ahí está Barbie ahí está Barbie parece es el combo cuadro también viene de palomitas yo lo vi en tiktok el cuadrito miren miren pero mira a ver pero ese quien está buena para una película Barbie no no está muy feo para ella está Barbie si en que sala nos toca a uno que fría toda la I y la H es en la 3 es en la 3 es en la 3 es en otro hoyo Barbie es en otro hoyo lástima que aquí no está la caja de la Barbie no porque en otros cines si está la caja de la Barbie para tomarse fotos es en la 2 no nos revisaron a pues venimos todos juntos misión cumplida Henry logró meter la 8 porque eso no si 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 hubieras ido al cine al de la Galicia ¿Por qué? Estoy emocionada La bienvenida a la Barbie Estoy emocionada Sería buena Todos juntos Barbie, Barbie, ¿qué? Barbie, Barbie, ¿qué? ¡Está fantástico! ¡Está fantástico! ¡Está fantástico! ¡Está bien! Se la han empezado todavía Los créditos Hay una película Los créditos están ahorita El público que la reciba y le aplaudió Veníamos entrando Y la muchacha se le quedó viendo Y van grabando Y salió el vigilante Usted dígame y lo detengo ¡No, no, no! Ahí déjelo, ahí déjelo ¡Bien bonita! Se miran todos De verdad Le digo a la vez que vayamos Demos la bienvenida a Barbie Me siento, Barbie, déjole Yo, yo voy a decir Dama y caballero Con ustedes Barbie Y entran ustedes ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya lo apague, ya lo apague Si me dicen algo Calma, voy a correr rápido Dale a la cámara a usted No, es que ahorita no hay peligro Pero, espere Quédese usted con la Barbie Usted de último Que pasen todos los demás ¡Bien! ¡Chugar! ¡Chugar! Va, cree, Lesslie quiere rajarse Se raja No, se raja Oh, Joshua, quédate vos con la Barbie Ah, ya Es que lo vamos a presentar Lo vamos a presentar No, no, no Si, yo quiero estar aquí con una Barbie Esto está prueba de Mega Lemus Yuna siempre tuvo miedo Pero también me decían Ay, no, estos bichos nos van a sacar. Hay que ir a los vigilantes. Ah, bueno. Bienvenidos a Pase en Adelante. Es rica, mi mamá. Bienvenidos a Pase en Adelante. ¡Muy sorpresas! Bienvenidos a Pase en Adelante. ¡Pase en Adelante! Somos depredadores. Chicos, su mazo está muerto. Murió porque le echaste de casa. Pero el poder implica fuerza. ¡Damas y compañeros! ¡Recibamos con un fuerte aplauso a Barbie y Kane! Hola Barbies. Hola Barbies. Bienvenida a Barbies. ¡Te amamos a los Barbies! ¿A dónde me asiento? Ahí cogen los dos especiales Ahí mira a la par de tu Ken también A la par de mis hijos A la par de los Johnny A la par de tu Ken Hola Somos asesinos Barbie Aquí se va a hacer famosa Su película Disfrútela